Bueno, este caldo subocálcico ya cuando él se lo deja reposar, enfriar, se lo puede aplicar para diferentes enfermedades y control de plagas. Para el control de enfermedades nos controla diversas enfermedades en el control de café, como roya, potritis, antragnosis, mildium, entre otros. Se lo puede utilizar también en cítricos para el control de palomilla o mosca blanca, para el control de chupadores, para el control de minadores en diferentes cultivos. No es muy recomendable aplicarlo en épocas de floración en algunos cultivos o no es muy recomendable aplicarlo en fríjol o en otras especies. Para el control de plagas es muy buena acaricida, entonces eso nos garantiza que nuestras plantas van a estar libres de ácaros. También nos ayuda a controlar muy efectivamente trips, monalonio en el cultivo de aguacate. Y también nos sirve como fuente de calcio para corregir algunos problemas nutricionales y así obtener frutas de mejor tamaño. La dosis para aplicar en frutas puede ir desde 300 centímetros por bomba de 20 litros hasta 1 litro. En partes hay registros que han aplicado para un buen control hasta 2 litros por bomba de 20 litros. Si, entonces tengan en cuenta, este es un muy buen producto, uno lo puede aplicar en las diferentes etapas de nuestra planta. En cuestión de aguacate, pues tener cuidado en el momento de floración, porque a veces algunas plantas son más susceptibles en la época de floración. Yo estoy esperando, aunque ya está, que termine de hacer una pequeña reacción más. Aquí miramos, no sé si alcanzan a apreciar. Aquí se miran todavía unas partículas de azufre, por aquí, en el agua. Entonces, de alguna manera vamos a esperar a ver si terminan de hacer un poquito mala reacción. Y listo, ya terminaríamos, pasaríamos el paso. Como ya les dije al final, es apagar nuestro fuego. Si es que no lo vamos a ocupar para realizar algo otra cocina o algo otro biopreparado que tenga que ver con lo que es preparación bajo calor. Ya lo apagamos, dejamos reposar y en cuanto esté frío ya pasamos a colar y a ser almacenado este producto. Tengan en cuenta que este producto puede tener una vida útil de un año y medio a dos años. Para prolongar la vida útil es necesario, si lo vamos a guardar en pomas, impregnar la poma con aceite de cocina sin que se lo haya ocupado previamente. Me refiero a que el aceite de cocina debe estar sin haberlo ocupado o haberlo pasado ya por una paila o por algún fritador. ¿Qué otra cosa importante? Hay que impregnar con unos 100 centímetros por bomba de 20 litros, por poma de 20 litros, si es que vamos a guardar este producto. Hay que impregnarlo y luego posteriormente lo llenamos. Su almacenamiento se debe realizar en un lugar fresco y seco, si se puede, en temperatura de una sombra o en temperatura donde haya sombra. Bueno, eso sería todo este pequeño video. Ojalá les ayude a conocer un poco más sobre el proceso, cómo se realiza este caldo sufocálsico, los beneficios que tiene para diferentes plantas. En sí en sí sirve para controlar la mayoría de plagas en nuestros cultivos, unas las controla más eficientemente que otras y también nos sirve para el control de enfermedades también en nuestros cultivos. Algo más que les quería comentar es que a veces utilizan una dosis muy alta de azufre, como yo les dije aquí lo que aplicamos fueron para estos 60 litros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!